Varios de los colaboradores de la UNPresidente Municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, lejos de ayudarlo, lo perjudicaron políticamente, hicieron que perdiera el rumbo y ocasionaron que se enfrentara a los medios de comunicación y por si esto no fuera poco, sacaron provecho personal. Así lo manifestó la PRDista Ligia Arana Esquivel, quien señaló, entre otros, a los Ramos, a los Pol, a María Eugenia Córdoba y a Latifa Musa Simón. El partido de la Revolución Democrática tiene en sus filas a gente nefasta, como es la familia de los Ramos, Salvador Ramos Bustamante, que realmente no tiene ningún trabajo, no tiene gente que le siga, sino simplemente se alimenta de los líderes que estamos en los distintos municipios. Tenemos el caso de Emiliano Ramos, que es dirigente del PRD, por dedazo, porque no fue electo nunca, no reunió los requisitos, pero al final lo impusieron. Y tenemos el caso de Rafael Quintanar, que ahora sí ya no es Rafael Quintanar, ya es Rafael Ramos, porque realmente es la que comanda allá, pero de forma fehaciente, una bruja, yo le diría, Blanca Ramos Hernández. Y pasamos a la Latifa Musa, o sea que ha estado en los cargos, pone y quita a sus familiares y día con día va engrandeciendo sus grúas a nivel estatal. Entonces son gente perversa. Tenemos el caso de Isauro Pol, los aluches, que ya fue su esposa regidora, él ya fue regidor, acaba de salir su hija Carol de regidora y esta vez intentó que una de sus hijas sea regidora y la otra candidata a diputada. María Eugenia Córdoba es nefasta totalmente, perdió piso, es una persona agresiva, debería analizar su comportamiento y si tuviera vergüenza, renunciar al partido. En este sentido, dijo que este grupo de perdistas fueron quienes dañaron al partido y en particular a Julián Ricalde Magaña, de quien dijo que venía desempeñando un buen papel hasta que se rodeó de estas personas. Pero al rodearse de estas personas corruptas que han vivido del partido, totalmente perdió el rumbo. Y hoy por hoy, gracias a Julián Ricalde por sus exhibiciones, como dije no al rato, al golpear a esta señora, al cachársele recibiendo dinero, como él dice, 150, 3 millones, hasta un peso, pero se le cachó. Ya fue algo que detonó y perdió totalmente credibilidad. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Alejandro García.